Hoy he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Por ti no vuelvo jamás a suspirar Hoy, hoy haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Y échale pa' arriba a mis implicados Hoy, aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar No, 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 no